En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La vida religiosa tiene un gran aporte que dar a la Iglesia. Una de las maneras de ver ese aporte es a través de la palabra alegría, la alegría profunda. Y una alegría es profunda cuando no es obvia. La alegría que trae la vida religiosa es la alegría inexplicable. Aquella que es tan propia del Salmo, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Si una persona está feliz porque se ha ganado una lotería, ahí no hay nada que explicar. Pero si una persona es perseguida, si una persona gasta su vida por los más pobres, si una persona atiende a los desvalidos y lucha por los derechos de los marginados, si una persona camina en la penitencia, en la soledad, en la oración casi permanente, y si una persona en medio de todas esas circunstancias, algunas de ellas, rebosa alegría, esa alegría se convierte en un mensaje muy fuerte, un mensaje profético, que cuestiona y que derriba ídolos de este mundo. Ese es el enfoque general de este retiro. Y eso es lo que veíamos un poco al entrar en el movimiento profético en el Antiguo Testamento. Hemos comentado como nuestro Dios es un Dios que habla, un Dios que continuamente nos está interpelando. Y qué hermosura eso del verbo conversar, yo sigo fascinado con eso. Conversar que significa dialogar, pero que etimológicamente quiere decir caminar con el otro. Y nuestro Dios es un Dios que conversa, es un Dios que camina con nosotros. Dice Santo Tomás de la Eucaristía, de Jesús en la Eucaristía, et in mundo conversatus, después de haber recorrido, después de haber caminado con nosotros. Nuestro Dios es un Dios que conversa. Conversa ha dejado además esa palabra impresa en nosotros de tal modo que no podemos traicionar la palabra de Dios sin traicionarnos a nosotros mismos. Por eso también quiero rescatar esa parte de nuestro primer tema. Cómo hay unos protomandamientos que aparecen en el Génesis. El crecer, el multiplicarse, el ser señores en la tierra. Y cuando desobedecemos esos mandamientos, de inmediato se instala la amargura, de inmediato se instala la tristeza en nuestro corazón. La persona que deja de crecer es como si renunciara a ser, es como si se convirtiera en enemiga de sí misma. Por supuesto que el crecer tiene que ir cambiando de dimensión. No vamos a seguir creciendo físicamente toda la vida, no vamos a seguir creciendo intelectualmente toda la vida. No tiene sentido crecer económicamente toda la vida. Pero hay un crecimiento que se llama el crecimiento espiritual. Ese sí tiene sentido toda la vida. Y es el que tiene que ver con el crecer en la fe, en la esperanza, en el amor. Lo mismo sucede con el asunto de la fecundidad. Hay que ser fecundos. Estamos llamados a ser fecundos. No podemos renunciar a la fecundidad. Una vida estéril pronto se convierte en insoportable. Es una experiencia desagradable. Necesitamos el sabor de la vida, pero el sabor de la vida proviene de la fecundidad. Y necesitamos dominar la tierra, no en el sentido de simplemente usarla, ni maltratarla, ni explotarla. Sino dominar es ser señor, como Dios es señor sobre la creación. El gran modelo del dominio de Dios es el jardín, ¿no? El jardín del Edén. Entonces, el dominar del ser humano sobre la tierra, lo que quiere decir es que hemos de convertir esta tierra, hemos de convertir el universo visible en la expresión hermosa de la gloria de Dios. Y si nosotros no somos señores de las cosas, las cosas se vuelven señoras nuestras. Y nosotros nos convertimos en esclavos de ellas. Y nos volvemos idólatras. Y esa idolatría pesa demasiado porque es una frustración profunda de nuestro anhelo de infinito. Esas son las ideas fundamentales de esa primera enseñanza. Luego hemos comentado sobre Moisés y aparecieron cuatro elementos que son muy importantes en la vocación profética y que ahora tenemos que retomarlos al hablar de los pobres. Esos cuatro elementos son, en primer lugar, el contexto. Toda vocación profética es situada, parte de una realidad, pero advertíamos, una realidad integral. No nos vamos a quedar sólo con lo político, lo económico, lo social. Tampoco vamos a quedarnos sólo con lo familiar, lo espiritual, lo afectivo, lo hermoso del ser humano. Es esa complejidad que Dios ha querido que nosotros tengamos. Entonces, necesitamos una mirada a esa realidad. Ese es el contexto. Luego viene, ¿qué? ¿Cuál era el segundo? A ver los apuntes. Por favor, el segundo, ¿cuál era? Llamado, me parece, ¿no? Viene el llamado. ¿El llamado qué es? El llamado es reconocer que el contexto no es ajeno a mí. Yo soy parte de esa realidad. Esa realidad no es simplemente un espectáculo y yo no soy un espectador. Luego viene la elección. La elección es la conciencia de que puedo hacer algo. Y luego viene el envío. El envío es el poner esas manos a la obra y el entrar en servicio de los demás. Bueno, luego comentamos, no resumamos más lo de Moisés, luego comentamos el caso de Elías. Elías, famosísimo por su fidelidad. Cuando todo el mundo le dio la espalda a Dios, permaneció Elías. Elías, el que en el monte Carmelo, ponía a prueba al pueblo y demuestra de un modo impresionante la verdad de Dios. ¿Cómo la verdad está por encima de la mayoría? Elías, ojo con eso, por favor. Es muy importante. Esa frase no la dijimos ayer, pero es importante para resumirlo, Elías. La verdad está por encima de la mayoría. Porque ustedes se van a encontrar, por ejemplo, si trabajan en educación, se van a encontrar que el principal enemigo de unos verdaderos valores cristianos en la gente, principalísimo enemigo es el tema de la mayoría. Eso de ser distinto es difícil. Entonces, la gente no quiere ser distinta. Todo el mundo lo hace. Entonces, se van imponiendo modas. Y ese tipo de modas llegan a adueñarse de los corazones. Modas a veces absurdas. Entonces, hay una tiranía, una tiranía de la mayoría, pero la verdad no está sujeta a mayorías. Eso lo demuestra Elías con su impresionante fidelidad. Pero el otro tema importantísimo con Elías es lo que veíamos de cómo la idolatría llega siempre con la humildad de una alternativa, pero se transforma en la arrogancia de una tiranía. De la alternativa a la tiranía. Ese tema hay que tenerlo claro. Y por favor, para sus catequesis, por favor, para su evangelización, inculquenle esto a la gente para que sean conscientes de qué es lo que está sucediendo. Porque se empieza por introducir el derecho a la eutanasia. Porque, ¿cómo así que una persona cuadrapléjica tiene que padecer en una cama por años y años? No, hay que darle el derecho a que muera con dignidad. Pero el derecho a morir luego se convierte en el deber de que te maten. El deber de morir. Y esas son las presiones que ya han sido denunciadas. ¿Cuántos casos se han visto ya de médicos y de enfermeras, especialmente en esa zona del norte de Europa? Casos que yo conozca en Holanda y en Bélgica. Esas presiones por matar a las personas. Y enfermeras que deciden, no vale más la pena mantener a esta viejita viva. Ya estamos manteniendo a esta viejita aquí. Ven que le metemos su sobredosis de anestesia. ¡Ay, se murió! ¡Se murió! ¡Bueno! ¡Siquiera descansó! ¡La mató, señora! ¡La mató! ¡Le da una sobredosis de anestesia! ¡O le pone la droga que no es! ¡O deja de darle lo que tenía que darle y la mató! Entonces, gente que se considera dueños de otro. Busquen ustedes en internet los escándalos de la eutanasia en estos países. O sea, que el derecho a morir se convierte en el deber de matar. De la alternativa a la tiranía. Es muy importante. Y lo mismo con el caso gay. Porque es que por ahí andan, espero que no por aquí, pero por ahí anda uno que otro religioso o religiosa, diciendo que, bueno, al fin y al cabo, sí, tienen sus derechos y si ellos quieren vivir así, pues, ¿qué va a pasar? En Francia se dio el caso de unos 70 sacerdotes, no es un número despreciable, 70 sacerdotes, cerebrando en cierto día o en distintos días, ceremonias de bendición, como no pueden hacer matrimonio, ceremonias de bendición de parejas gay. O sea, que estamos viviendo tiempos de verdadera rebeldía. Esto hay que tenerlo claro. Porque si la gente, si ustedes, sobre todo ustedes, si ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando, entonces se convierten en espectadoras y se convierten en el fondo en cúmplices de todos estos procesos. Entonces, es para que nos demos cuenta hasta dónde llega la desorientación. Entonces, religiosas, hablando de los derechos y todo esto, ¡ay, sí, pobrecitos! Es que han sufrido tanto los gays. Y efectivamente, hay que evitar la humillación, la discriminación. Yo no estoy promulgando eso. Pero, ¿qué pasa? Que en cuanto se establece el derecho a las parejas gays, Entonces, viene el deber de evitar la homofobia. Y el deber de evitar la homofobia significa que a los hijos de las familias, no importa cuáles convicciones tengan esas familias, a los hijos hay que instruirlos en que todo da lo mismo. Y ahí tenemos el famoso proyecto de educación sexual en Bogotá, que tiene como meta que los niños desde pequeños tengan profesores homosexuales, profesores transexuales. Es muy importante que el niño vea que su profesor es homosexual y que vive con otro hombre. Es muy importante eso. Porque de esa manera, el niño aprende que hay diversidad en la sociedad. Y si un papá quiere oponerse, usted es un enemigo de la sociedad, usted pierde la custodia de sus hijos. Entonces, hay que darse cuenta para dónde van estos procesos, para no ser tontos. El ejemplo de Elías nos ilustra bastante. Ese es el resumen de lo que hemos visto el día de ayer. Nos damos cuenta la fuerza que tiene el movimiento profético. Pero hay que avanzar hacia el Nuevo Testamento, es lo que vamos a hacer ahora, después de esta apretada síntesis. Uno de los temas que en religión no suele darse, pero que creo que merece un puesto mucho más importante, es esta sencilla pregunta. ¿Cuál es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Y ese puente es esto, los Anahuim. Los pobres de Yahvé, ellos son el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El verdadero puente se da ahí. Cuando todo tiene que renovarse, cuando tiene que renovarse el pacto, la alianza, el testamento, cuando tiene que surgir el nuevo pueblo de Dios, ya no marcado por las limitaciones de la carne y la sangre, sino marcado por la novedad del Espíritu, cuando todo eso sucede, entonces ya sabemos que hay algo que continúa. Y eso que continúa es esta semilla, este germen, como lo llama Isaías, del cual hay que hablar más realmente. Esto de los pobres de Yahvé es muy importante. Muy importante porque es el verdadero puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, por un lado. Y por otro lado, porque esto de los pobres de Yahvé nos está mostrando cuál es la espiritualidad necesaria para acoger las bienaventuranzas y para acoger el Evangelio. Yo le quiero comentar algo. Cuando Jesús hace el retrato de las bienaventuranzas, porque ese es el retrato de un cierto tipo de destinatario del Evangelio, ese retrato es el retrato de estos pobres. Es decir, que las bienaventuranzas resultan incomprensibles. Es imposible entender las bienaventuranzas si no nos acercamos a este tipo de personajes. Hay tres textos bíblicos que quisiera que tuviéramos presentes. Están ahí en nuestro tablero. Números 11.29 Los leo en voz alta porque quizás atrás no se alcanza a leer bien. Números 11.29 Luego tenemos Isaías 11.9 Y luego tenemos del profeta Joel 2.28 Esos tres textos son importantes para ir entrando en esta lógica de los pobres de Yahvé y lo que significa realmente lo que significa el plan de Dios en esa transición del Antiguo al Nuevo Testamento. Números 11.29 se refiere a un pasaje en el que el suegro de Moisés de nombre Getró le da un consejo a Moisés. Resulta que Moisés era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Ya hemos hablado de la espiritualidad de Moisés. Como es un mediador como es un contemplativo y así debe ser todo profeta en que se conoce que un profeta es amigo de Dios en que le pierde tiempo a Dios en que no depende de la alegría de nadie ni de la aplauso de nadie ni de la gratitud de nadie ni siquiera de la alegría de los pobres la gratitud de los pobres o el aplauso de los pobres porque cuando se depende del aplauso de los pobres eso se llama populismo eso no es Evangelio eso no es Biblia se llama populismo. Entonces el profeta es el verdadero contemplativo y así encontramos a Moisés un hombre de oración un hombre lleno del Espíritu de Dios. Bueno este hombre pues tiene que aconsejar a mucha gente tiene que entrar a dirimir una cantidad de causas y de situaciones discusiones familiares discusiones conyugales discusiones de tierras discusiones de crímenes porque él era el juez el juez de Israel. Entonces de la mañana a la noche el hombre sentado oyendo problemas que este peleó con este otro que este no se entiende que del matrimonio que no se que que el hijo que el otro me robó Getro le dice a Moisés que se necesita que haya muchos más que le ayuden muchos más que le ayuden pero es aquí donde es interesante este pasaje de números 11 porque resulta que nos cuenta cómo llega el Espíritu de Dios sobre una asamblea sobre esa asamblea que son de los ayudantes de Moisés es decir los jefes viene el Espíritu de Dios sobre todos ellos y entonces Josué se pone bravo y dice pero cómo así que llega el Espíritu incluso sobre los que no asistieron a la asamblea y Moisés le dice tienes envidia de mí ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta entonces fíjate el proceso Moisés necesita muchos ayudantes y tiene como una asamblea lo que después evolucionando el tiempo se llamaría el Sanedrín y cuando llega el Espíritu cuando viene como una difusión de espíritu sobre esa asamblea hay dos que me parece que se llamaban el Dad y Medab que no habían asistido a la asamblea pero sin embargo llegó el Espíritu sobre ellos y Josué le dice oye cómo así que están profetizando estos allá y Moisés responde tienes envidia de mí ojalá todo el pueblo fuera profeta esa es la frase que encontramos en números 11-29 ojalá todo el pueblo fuera profeta esto es interesante por lo que habíamos mencionado antes de la palabra elección vamos a ver luego qué sucede con esta palabra entonces observa lo que está diciendo Moisés Moisés es el profeta por excelencia porque es el hombre que hablaba con Dios como un amigo habla con su amigo Moisés es el gran profeta y resulta que Moisés dice ojalá todo el pueblo fuera profeta observemos lo que esto quiere decir quiere decir que él tiene conciencia de que se necesita un conocimiento distinto del conocimiento que llega por el oído y por la inteligencia por el cerebro se necesita un conocimiento profundo experiencial lo llamaríamos un conocimiento íntimo del amor de Dios y del querer de Dios se necesita ese conocimiento ojalá todo el pueblo fuera profeta yo creo que esto es lo mismo que nos sucede a nosotros cuando tomamos la letra de nuestras constituciones o de nuestros estatutos y luego vamos a la realidad de la vida y nos damos cuenta que que se necesita como una convicción para vivir las constituciones por ejemplo se necesita una convicción se necesita o sea no basta con aprendérselo de memoria no basta con poderlo explicar se necesita una experiencia se necesita una convicción se necesita se necesita un espíritu entonces eso es lo que le sucede a Moisés aquí Moisés se da cuenta que si la gente no tiene esa experiencia que si no llega a esa experiencia la palabra y la ley resbalan como esa famosa comparación de las piedras y el río las piedras que están en el lecho de un río cuánta agua les habrá pasado pero por encima luego partes esa piedra y ves que está seca por dentro entonces ese es el primer pasaje que nos interesa esa frase de Moisés ojalá todo el pueblo fuera profeta ojalá todo el mundo tuviera esa experiencia íntima amorosa profunda indeleble transformante esa experiencia del amor que lo cambia uno ojalá todo el pueblo fuera profeta bellísimo segundo texto lo encontramos en uno de los pasajes más poéticos del primer Isaías Isaías capítulo 11 versículo 9 donde describe algo así como un retorno al paraíso ese capítulo 11 de Isaías es una descripción bellísima de una paz sin límites la paz que se extiende por todas las criaturas desaparece la violencia desaparece el pecado Isaías da una explicación de este avance maravilloso el país está lleno de la ciencia del Señor el monte está lleno de la ciencia del Señor o lleno del conocimiento de Dios una vez más tenemos la idea de que este tipo de conocimiento es para todos fíjate que hay un modo de entender la palabra elección que es como una especie de privilegio ya sobre esto dijimos algo como una especie de privilegio pero Moisés dice no que todos sean profetas como diciendo este no es un asunto de privilegios este es un asunto de una experiencia profunda amorosa indeleble transformante de lo que es Dios y de lo que quiere Dios lo mismo sucede aquí en Isaías 11 esa paz hermosísima esa armonía que habla del jardín del Edén esa belleza tiene una explicación y es que el país está lleno de la ciencia del Señor es decir todos llegan a ese conocimiento podemos decir que se trata de una especie de inundación pero no una inundación que destruye sino una inundación que salva y que levanta o sea que Isaías uno de los más grandes profetas de toda la historia se da cuenta que es necesario que todos tengan ese conocimiento y de nuevo se trata de un conocimiento experiencial un conocimiento profundo amoroso un conocimiento en el corazón que eso es lo que todo formador yo creo que aquí hay algunas que han sido formadoras y tal vez me pueden entender mejor y ojalá yo me pueda explicar bien la idea es esa cuando se ha sido formador uno sufre porque se da cuenta que lo que se necesita es que la gente tenga como la experiencia como las ganas como ese click esa conexión profunda eso es lo que Isaías está diciendo que el país se llene del conocimiento de Dios si el país no se llena de ese conocimiento entonces la gente está obrando pero pero en contravía este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí cuando no hay este conocimiento esta experiencia la gente siempre siente que que es vacío que hay que ir a la oración pues si ya estoy de cuerpo presente no y la persona llega y se apila sobre una silla y ahí está y ahora hay que ir para tal parte y ahora hay que hacer el retiro y ahora hay que y es un peso continuo y es una dificultad y esto lo sufren los formadores y lo sufren los superiores bueno llegaron los retiros espirituales otra vez ay caramba suspiro profundo y así para para todo así para todo y es un trabajo para para convencer a la gente no a veces esto se experimenta con más fuerza cuando se trata de salir de la mediocridad porque el gran problema de la mediocridad es que no es tan perversa como para ser escandalosa y como no es escandalosa siempre cabe una pregunta y que tiene de malo por ejemplo cuando uno ve a ciertos religiosos religiosas pegados de la televisión uno ve la sala de televisión y ahí está la hermanita y uno mira con detalle y ve que del brazo salen como unos hilos una telaraña no se sabe cuánto tiempo lleva ahí sentada pero el hecho es que hay una telaraña ahí pero vaya a decirle a la hermana que no hay que ver tanta televisión no le estoy haciendo daño a nadie cuál es el problema uno también tiene que instruirse uno también tiene que saber cómo está el mundo y ahora cállese no me interrumpa la novela que difícil que es salir de la mediocridad por eso y entonces ahí es donde un superior local por ejemplo ahí es donde una provincial ahí es donde una superiora general o un maestro de la orden se ven completamente impedidos maniatados ¿qué se hace con una persona perezosa ¿qué se hace con una persona bueno ya deja esa televisión ya le voy a apagar su televisión ya, ya apague ya apague ahora déjeme aquí reposar un poco ¿por qué tiene que reposar? tengo que hacerle el duelo a la televisión es la mediocridad como dice el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium nos volvemos y eso vale sobre todo para sacerdotes y religiosos nos volvemos súper celosos súper celosos en el sentido de de muy despiertos y muy enérgicos con todo lo que tiene el pronombre personal mi mis vacaciones mi descanso mis cosas mis decisiones y eso es una dificultad y es un trabajo muy grande decía el apóstol San Pablo con lágrimas en los ojos todos buscan sus intereses no los de Cristo Jesús eso se repite muchas veces hay que ver ese vigor con que las personas defienden su tiempo libre no esté en mi tiempo espere que estoy descansando yo también tengo que descansar necesito un tiempo amplio de descanso para reponerme entonces todo lo que tiene que ver con mis decisiones con mis estudios con mi descanso con mis vacaciones con mi familia eso es importantísimo pero es que hay un mundo por evangelizar por eso por eso allá voy ya estoy evangelizando si estoy es que evangelizo aquí donde me ve y como se convence a una persona como se le puede inculcar por ejemplo celo por el evangelio cuando la vida se vuelve tan arterioesclerótica tan artrítica porque todas las enfermedades que conocemos existen también en el alma la arterioesclerosis por ejemplo es un endurecimiento progresivo de las vías de circulación de la sangre en razón de la acumulación de sedimentos en las paredes eso entiendo yo que es la arterioesclerosis lo que tenga la raíz esclerosis indica dureza esclerodermia por ejemplo es una particular dureza en la piel por una especie de sequedad y problemas del tejido conjuntivo entonces arterioesclerosis es una dureza de las arterias lo cual es peligrosísimo porque da posibilidades de un infarto da posibilidades de una embolia da posibilidades de una neurisma es muy peligroso pues lo mismo existe en la vida espiritual cuando la persona está arterioesclerótica se le empieza a subir la tensión es una de las señales que es muy peligrosa que la persona tenga arterioesclerosis sube la tensión ¿por qué? porque la sangre tiene que pasar por unos canales significativamente más pequeños entonces el corazón tiene que hacer más fuerza todo el día y toda la noche se sobrecarga el corazón aumenta la tensión arterial lo mismo sucede aplíquelo a la espiritualidad cuando las vías no están abiertas para el espíritu de Dios cuando los caminos no están abiertos para su amor entonces la persona está tensa la persona está y entonces se vuelve un fosforito mira yo estaba pensando hermano quizás podríamos hacer un poco más digo yo tal vez se podría hacer alguna cosita más aunque sea un poquitico más que hiciéramos por la evangelización no me moleste por favor no me tensione no me haga eso entonces hay una cantidad de gente a la que no se le puede hablar porque tienen una terrible arterioesclerosis entonces viven tensos por dentro su tensión se disparó hay unos límites que tiene la tensión arterial si la tensión eso tiene dos números la tensión arterial si el número bajo que creo que es la diastólica si el número bajo está por arriba de 100 usted está en un peligro gravísimo y si está por arriba de 120 haga algo ya porque se puede morir en la próxima hora es gravísimo entonces así están estas personas con una tensión y al borde de la neurisma y al borde de la embolia y al borde de la explosión y cómo se hace para llegar a esa persona cómo se hace para hablarle para que entienda no hay manera de acercarse se vuelven hipersensibles para todo lo que sea su propia vida y en cambio lo de Dios de cualquier manera lo de Dios de cualquier manera la liturgia se celebra de cualquier manera la misa se celebra de cualquier manera pero un momentico cuando llegue mi cumpleaños me hacen el favor y me hacen un almuerzo decente entonces todo lo que sea mío mi comida mi descanso mi familia eso tiene que ser máxima y óptima calidad en cambio lo de Dios pues de cualquier modo y siempre hay una explicación el problema es ese el grave problema de la mediocridad es que como no es tan grave no es escandalosa y como no es escandalosa es muy fácil de racionalizar y uno racionaliza su falta de oración su falta de observancia su falta de caridad y sobre todo la falta de celo por el evangelio la falta de ganas de compartir la buena noticia dice Isaías el país se llenó de la ciencia del Señor esto es lo que hay que rogar último pasaje de estos que nos sirven de base Joel 2.28 en la famosa promesa del Espíritu derramaré de mi Espíritu sobre toda carne anuncia Dios por boca del profeta Joel derramaré de mi Espíritu sobre toda carne y entonces habla de como la gente se llena de conocimiento entonces dice los jóvenes tendrán visiones los ancianos tendrán sueños no dice tendrán sueño ¿no? sino dice tendrán sueños sueños inspirados por Dios fíjate lo interesante de ese pasaje de Joel en el capítulo segundo como Joel hace ver que cuando llega realmente el Espíritu las personas llegan a un conocimiento entonces ¿qué es lo que tiene en común números 11 29 Isaías 11 9 y Joel 2 28 tienen en común varios elementos primero que es necesario que llegue el conocimiento a todos segundo que solo con ese conocimiento se puede ser fiel a Dios y tercero que solo cuando llega ese conocimiento aprendemos a caminar en armonía es decir sin envidias ¿tienes celos de mí? le pregunta Moisés a Josué ¿tienes celos de mí? ¿estás envidioso? Isaías nos presenta esa armonía maravillosa que se extiende a la naturaleza Joel habla como el Espíritu deshace incluso barreras sociales e incluso sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu enuncia Dios por boca de Joel entonces estos son los elementos elementos importantes conocimiento fidelidad y armonía conocimiento fidelidad y armonía los tres elementos comunes tres ejes transversales en estos pasajes que hemos visto lo repito por última vez Isaías capítulo empiezo por orden números capítulo 11 versículo 29 Isaías 11 versículo 9 y Joel 2 versículo 28 conocimiento fidelidad y armonía es decir conocimiento es lo que nosotros hoy solemos decir convicción que esa es la meta de todo formador que la gente obre pero no cuando la estén vigilando ni porque la estén castigando ni porque la estén premiando sino por convicción entonces esto es lo que anuncian estos textos evangélicos convicción fidelidad y armonía unidad en el pueblo si falta esta experiencia si falta este don profético en todo el pueblo entonces no hay convicción entonces la gente obra únicamente es por premio o por castigo yo he visto sufrir a varios superiores concretamente a varios provinciales regateando negociando bueno pero y si usted hace esto yo después entonces le doy esto ayúdeme con esta comunidad por este tiempo y entonces después yo lo mando a estudiar es así es muy triste porque es muy humillante ver que muchas veces los superiores tienen que entrar en esas negociaciones que son absolutamente contrarias al espíritu de nuestra consagración pero así se obra entonces tiene que empezar a negociar no mire haga esto yo después le doy esto mire aquí pero es que yo no puedo ya con esa hermanita bueno entonces yo le saco a esa hermanita pero usted me hace el favor y me recibe esta otra pantera o sea que tengo que cambiar la osa por la pantera bueno o aquí le doy para que escoja le tengo también la serpiente le tengo también entonces a negociar a ver cuál quiere recibir cuál me recibe tiene que recibir tiene que recibir tiene que recibirme alguna ve eso sucede porque no hay convicción entonces como no hay convicción no hay fidelidad como no hay fidelidad no hay armonía porque entonces que hace también un superior local bueno vamos a reformar el horario vamos a cambiar el rezo del santo rosario ya dijo mi querido amigo José Gabriel Mesa que estuvo por estas tierras ecuatorianas ya decía él cada vez que reforman el rosario es para rezar menos yo hasta ahora mire ya voy a cumplir 30 años en la comunidad voy a cumplir 50 años de edad y tengo más de 20 de sacerdocio y en toda esta edad que tengo jamás he visto que en alguna comunidad diga bueno hoy vamos a rezar un rosario distinto vamos a rezar de a 15 avemarías cada misterio yo quisiera ver caras si alguna hermana dijera bueno hoy vamos a rezar 15 avemarías de inmediato abren esos ojos como huevos fritos pero y que pasa pero pero porque pero pero que le pasa hermano ah no entonces no recemos así hagamos más bien un rosario muy sencillo son dos avemarías y un momento de silencio para profundizar porque mejor dos avemarías bien rezadas entonces dos o mejor dicho una o si no mejor dicho no recemos esa para allá vamos para allá vamos entonces se va perdiendo el espíritu se va perdiendo el espíritu porque donde no hay convicción no puede haber fidelidad y donde no hay fidelidad no puede haber armonía no puede haber armonía no existe entonces estas promesas son muy importantes pero estas promesas como se hacen realidad ahí es donde pasamos a este otro campo de aquí como se da esa transición no se da de un modo fácil el destierro el destierro la experiencia del destierro que es una experiencia de despojo y que lleva dos cosas simultáneamente lleva a una gran desconfianza y lleva a una gran confianza eso es lo que logra el destierro el destierro trae un despojo y el despojo trae una gran desconfianza y una gran confianza por supuesto desconfianza de unos y confianza en otro desconfianza de los poderes de los intereses de este mundo ¿de qué desconfianza estoy hablando? jeremías capítulo 17 maldito quien confía en el hombre el ser humano el ser humano no da no da la medida entonces viene un escepticismo frente al ser humano un escepticismo frente a las posibilidades de las cosas de este mundo para darnos verdadera felicidad ahí viene un escepticismo profundo realmente el dinero más allá de los chistes que los hay muy buenos por ejemplo ese chiste que dice que el dinero no no da la felicidad pero calma los nervios pero más allá de chistes realmente realmente el dinero el dinero ¿qué trae? ¿qué trae finalmente? y uno mira la historia de la iglesia y uno ve que cada vez que las comunidades religiosas se han vuelto más poderosas económicamente se han vuelto también más relajadas más mediocres ese es un asunto que nadie lo puede negar porque está ahí en la historia en los 22 años y un poquito que llevo de sacerdocio le he seguido la pista a muchas familias que uno podría llamar adineradas y que dolores y que llagas tan profundas los que se incrustan en esas familias yo trato de recordar una familia realmente de posibilidades de buenas posibilidades económicas que uno pueda decir son al mismo tiempo adinerados viven en armonía y están viviendo su fe que se den las tres cosas al tiempo yo he visto que esas tres no se dan yo he visto que esas tres no se dan es decir hablando con palabras cortas pero ya sabemos que significan que sean ricos y que se quieran y que sean buenos católicos yo veo que de esos tres se dan dos tal vez pero pero no se dan los tres he conocido familias ricas donde hay gente algunos miembros son muy buenos católicos pero los otros con una amargura y con una lucha uy una cosa tan terrible cuántas señoras he conocido yo de grupos de oración muy piadosas y de familias muy acomodadas pero tienen por ahí un hijo ateo un hijo mazón que se burla que no está sino esperando la herencia unas cosas tan amargas tan duras tan desalmadas debe haber tal vez puede haber familias donde se da eso ese conjunto pero yo no las conozco entonces ese es el escepticismo esa es la desconfianza desconfianza de los aplausos y los triunfos de esta tierra desconfianza de eso porque resulta que la opinión pública hoy te levanta y mañana te castiga por eso yo utilizo la comparación de la pelota de tenis la pelotita de tenis ya sabe cuando la echan para arriba ya sabe lo que le viene no ahí le viene su raquetazo y esa ha sido también mi experiencia si yo hago memoria de mi propia historia vocacional religiosa sacerdotal yo no voy a decir que todas pero casi todas o yo no sé si todas las personas que al principio se deshacen en elogios con uno tarde o temprano ya está la pelotita arriba y ahí le viene su golpazo ahí le viene su raquetazo por eso yo no yo no le creo mucho así al mucho elogio eso eso acaba mal sino por otra razón por esta porque la persona que te elogia mucho empieza a esperar que tú nunca falles que tú nunca te equivoques y a mí me parece que todos nos equivocamos y todos decepcionamos alguna vez todos decepcionamos alguna vez una vez publiqué yo un video de los varios que ya son un poco más de dos mil les decía videos en internet en youtube mi canal de internet y entonces alguien puso ahí entre los comentarios ¿cómo se le va a creer de evangelio y de renuncia a un sacerdote tan gordo? entonces mi figura corporal decepcionó profundamente a esa persona él creía que si alguien va a hablar de renuncia pues en primer lugar no puede ser tan gordo no puede ser gordo porque que renuncia se le va a creer entonces ya lo decepcioné la predicación más o menos buena pero usted con ese cuerpo no convence a nadie son críticas que le llegan a uno críticas entonces date cuenta que uno se da cuenta que esos aplausos y esos elogios llegan y se van ¿no? ¿cuántas veces en nuestras comunidades religiosas a ustedes les habrá pasado seguro que sí uy nosotros lo que hemos sufrido con algunos trabajadores trabajadores de esos que fidelísimos fidelísimos a la comunidad toda una vida hasta el día en que demandan yo no sé si eso haya pasado por aquí pero en mi país yo tengo varias historias de esas y parecía que esa persona que estaba sí padrecito claro padrecito como quiera padrecito no necesita que le lustre los zapatos padrecito ¿qué más puedo hacer por usted padrecito? haga una cosa no me demande por Dios no me demande casi todos esos los demás elogios y los demás aplausos luego resultan con una apuñalada y eso no aspiran a poquito como llevan 20, 30 años entonces es a buscar por el lado laboral que las prestaciones que el seguro social que la salud que la pensión ¿por qué? porque detrás y al lado de esas personas está toda una familia que hace el oficio de Satanás usted toda una vida trabajándole a esas monjas ¿y qué le quedó de todo eso? enriqueciendo esas viejas que harta plata ya tienen los abogados las familias porque el abogado nunca pierde se gana el caso o se pierde el caso pero el abogado nunca pierde el abogado siempre tiene su platica entonces mucho abogado mucho abogado es muy perverso en esto a mí me aterra me aterra no me aterraba me aterra ver en Estados Unidos como hay abogados que pagan propagandas de televisión a unos precios imagínese cuánto vale una propaganda en Estados Unidos diciendo cosas como esta esto lo vi yo en California con estos ojos no con estas gafas porque tenía otras pero lo vi con estos ojos ¿sabe lo que dice el abogado? ¿ha sido usted víctima de abuso o de acoso por algún sacerdote? lo asesoramos hemos ganado el 90% de los casos así ofreciendo así para que salga más gente para que aparezcan más casos para sacar más plata entonces muchas personas que saben eso son personas que supuestamente nos querían ahí es donde le viene a uno la que? ¿la que? la desconfianza esto es lo propio del profetismo a los pobres de Yahvé no le creo a los poderes de este mundo no le creo a los aplausos ni de los ricos ni de los pobres ¿qué dice San Vicente de Paul? por favor eso lo he citado muchas veces 27 de septiembre oficio de lectura ¿qué dice él? no amamos a los pobres porque ellos sean mejores personas muchos son rudos y desagradecidos dice él tendría su experiencia entonces el que esté buscando aplausos reconocimientos agradecimientos ay Dios mío las cosas que uno ve las cosas que uno ve muchas veces y sólo Dios podrá juzgarlo ese tipo de personajes simplemente están buscando sus ayudas y quien les ayude y si les ayuda el evangélico entonces allá están cantándole a Jehová cánticos a Jehová por favor y si llegan los católicos sí madrecita aquí le dirigimos el santo rosario y si llega el comunista que viva la revolución abajo los curas desgraciados el que le dé el mercado ese tiene el apoyo y la gente se vende se vende completamente si Esaú se vendió porque fue un plato de lentejas dicen la gente se vende entonces ¿qué es la espiritualidad de los pobres de Yahvé? es la gran desconfianza de los aplausos de los reconocimientos la vaciedad de tantas alegrías que son vanas vanidad de vanidades ya decía el eclesiastés pero junto a eso viene también una ¿qué? una confianza ¿confianza en quién? en Dios en el Señor eso es lo propio y tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento Simeón Ana yo le tengo un cariño a esa Ana esa esa viuda que había vivido hasta los 84 años en su viudez y dice Lucas no se apartaba del templo sirviendo con ayunos y oraciones y cuando ella vio que entraba ¿cómo sería el don del Espíritu en esta santa mujer? cuando ella vio que entraban José y María con el niño oiga el Espíritu le revela a Ana ahí está el Mesías y se llena de gozo esta viejita y está feliz y está contenta y empieza a contarle a todos que el Mesías llegó que entró al templo ¿sabe por qué esa historia me conmueve tanto? me conmueve por una razón porque si ustedes leen el Evangelio se dan cuenta que ese anuncio de Ana que era evangelización porque ella estaba contando este es el Mesías no dejó ningún eco ningún eco visible nadie le creyó es impresionante ver lo pequeña que era esta Ana dentro de lo pequeño que era el pueblo de Dios en esa época o sea realmente era entre los pobres de los pobres yo pienso que la gente miraba a esa Ana como una viejita loca ahí por ahí anda diciendo ella que el Mesías y que no Mesías no le haga caso dele dos monedas y vámonos 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 que se pone canzón a esa señora y estaba diciendo la verdad estaba hablando como una verdadera profetiza era una mujer llena de espíritu y por supuesto en ese grupo están también San José y la Santísima Virgen por eso te digo el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento son estos estos que han aprendido a desconfiar de todo y que han aprendido a poner su esperanza en Dios por eso hay una continuidad enorme entre los textos de Isaías los textos de Sofonías los textos de Baruc que hablan de humildad de arrepentimiento y luego las Bienaventuranzas capítulo 5 de San Mateo el puente son los pobres son ellos los que van a pasar la corriente profética de la antigua a la nueva alianza gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo Amén Amén